Saludos arriba los vasos, son linda esposa y toda la familia Lenin Hilario, Maritza Barzola, saludos Y arriba a Yanamarca Quiero tomar, quiero emborracharme, para olvidarte Quiero olvidarte y apariencia Quiero tomar, quiero emborracharme, para olvidarte Quiero tomar, quiero emborracharme, para olvidarte y apariencia Dale, dale, dale Mucho tiempo vengaste quererme, no fuiste sincero Venga a llevar con una y otra, no me vayas echando conmigo Mucho tiempo vengaste quererme, no fuiste sincero Venga a llevar con una y otra, no me vayas echando conmigo Y arriba las capas de cerveza Vamos con el pancay Al estilo de Yanamarca, la familia Hilario, la familia Barzola Bailando, gozando, bailando, gozando Quiero tomar, quiero emborracharme, para olvidarte Yo no quiero ganarte en mi mente Cuánto fuerte No me vayas echando conmigo Eso Quiero tomar, quiero emborracharme, para olvidarte Yo no quiero ganarte en mi mente Quiero olvidarte y apariencia ¿Cómo dice? Mucho tiempo vengaste quererme, no fuiste sincero Venga a llevar con una y otra, no me vayas echando conmigo Quiero el pincón, familia Kido, familia Barzola Vamos, y en su moreta, la gran orquesta Petru Añando, gozando, bailando, gozando, y yo te olvidaré, sacaré de mi mente para siempre, y yo te olvidaré, hasta que tu nombre me olvidas, y yo te olvidaré, y yo te olvidaré, sacaré de mi mente para siempre, y yo te olvidaré, hasta que tu nombre me olvidas, para tu guía Perú. Cómo lo querías tú, señoras y señores, móvete, 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 bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, y esto dice... La vida que el llego no se me apagina, no te te pasas tormentos, siempre te lupa, siempre te fumar, no te vas a cenar, y yo te olvidaré, Música Fisquilla, 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 aquí en Osorio, yo me harina, y esto dice... Tengo un vaso lleno de cerveza, quisiera tomar veneno, vente no para acabar con mi vida, sin separarnos y aparación, Tengo un vaso lleno de cerveza, quisiera tomar veneno, vente no para acabar con mi vida, sin separarnos y aparación, ¡Vamos ahí! La vida que el llego no se me apagina, no te pasas tormentos, siempre te trupe, siempre te fumar, no te vas a cenar, Tengo un vaso lleno de cerveza, y yo te van sola. La vida que el llego no se me apagina, no te pasas tormentos, siempre te trupe, siempre te fumar, siempre te fumar, ¡Señora Pardí Félez! Lady Hilario, salud Marisa, así se baila y se goce en Yanamarca, para toda la familia Barzota, arriba los pasos. Lady Hilario, señora Marisa con cariño, bubete, 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 sa, 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 santiago, sa, 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 santiago, sa, 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 santiago, sa, sa, santiago, sa, sa, santiago, sube, 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 su El peinario, con cariño, para Jota, persona, mamaya y persona, eso, baila, 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 goza, 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 baila, baila, goza, 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 esta primicia, siempre me amenaza que ya quieres dejarme, ándame, te no te rogaré, ya no se le bendiga de tu mal cariño, tú amas mi chito y el malo quiero, siempre me amenaza que ya quieres dejarme, ándame, te no te rogaré, ya no se le bendiga de tu mal cariño, tú amas mi chito para quien quiera, muchas veces llora que yo te suplica, que no juegas con mi corazón, y me he dado cuenta que no vales nada, eres mi boludo, es mi ingenio, tú amas mi chito, muchas veces llora que yo te suplica, que no juegas con mi corazón, y me he dado cuenta que no vales nada, eres mi boludo, le cuesta andarme, donde están las solteras, arriba las solteritas, los solteros de Yanamarca, y así te canta Mariflor Gómez, feliz cumpleaños, Jali, Marzola Hilario, con tu cariño, ahí está la gente maravillosa que está regalando la cabechela, buen hombre, siempre me amenaza que ya quieres dejarme, ándame, te no te rogaré, no se le bendiga de tu mal cariño, tú amas mi chito y amas mi chito, como dices, siempre me amenaza que ya quieres dejarme, ándame, te no te rogaré, no se le bendiga de tu mal cariño, como el mi chito y amas mi chito, muchas veces llora que yo te suplica, que no juegas con mi corazón, y me he dado cuenta que no vales nada, eres mi boludo, es mi ingenio, muchas veces llora que yo te suplica, que no juegas con mi corazón, y me he dado cuenta que no vales nada, eres mi boludo, y los enviaderos, que sigan a la palpa, que sigan, al estilo de Yanamarca, en ese maravilloso domástico, feliz cumpleaños, Jali, Marzola, y así te canta Mariflor Gómez, como un luso récord, toda la vida con la gran orquesta de Yerzo Moreta, con mis sentimientos siempre jugaste, tus palabras fueron una mentira, tu amor creyendo y amor me quiero, sigo en tu camino, Dios para siempre, con mis sentimientos siempre jugaste, tus palabras fueron una mentira, tu amor creyendo y amor me quiero, sigo en tu camino, Dios para siempre, y Omarcito, salud, ya se vienen los bailas después de este fanpage, tus gustos, tus gustos, y Oliver Suárez, una fuentecita, otra fuentecita, una fuentecita, otra fuentecita, una fuentecita, otra fuentecita, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, un güercito, el ánimo que tiene que partir es muy largo, señal de iras que mando ilusiones, cuando te marcharás buscando un futuro, bailando sin tu cariño mío, el labio ya tiene que partir es muy largo, señal de iras que mando ilusiones, cuando te marcharás buscando un futuro, bailando sin tu cariño mío, cada día piensa que te esperamos, y la casa donde junto a nuestro hijo, y batiendo duras cuando mis caricias, cuando te llaman y que mora, cada día piensa que te esperamos, y la casa donde junto a nuestro hijo, y batiendo duras cuando mis caricias, con sabor, para ti Juan Ramón, me nací todo en cielo, primera capitán histórica del Perú, y arriba la familia Marzola, Marzolas, arriba, Marzolas, arriba, Marzolas, arriba, vamos a vivir disfrúndome, y la gente tiene que partir es muy largo, Si te miras, te mando ilusiones Cuando te marcharas, buscas tu futuro A nuestros hijos, cariño mío El labio que tiene que partir muy lejos Si te miras, te mando ilusiones Cuando te marcharas, buscas tu futuro A nuestros hijos, cariño mío Cada día empieza que te esperamos En la casa donde encontré nuestro hijo Y más de cómo recuerdo mis caricias 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 Sigue bailando, gozando, bailando, gozando Y esas voces se les dieron Una buena cita, feliz cumpleaños Yo no iba sola, que viva el santo Cuando canta Mariclo Cámez Brindemos goceo Perdóname si me voy a llorar Es que no puedo soportar Nunca lo sabíamos alejado antes Perdóname si me voy a llorar Es que no puedo soportar Perdóname si me voy a llorar Es que no puedo soportar Perdóname si me voy a llorar Es que no puedo soportar Y me voy a llorar ¡Feliz cumpleaños! ¡Y Oliver Solinario! ¡Vamos a brindar a gozar esta noche! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a brindar a gozar esta noche! Cuando mañana yo ya no esté, en la que esté el mundo para siempre Y yo siento que darás cuenta de lo que nunca me valoras Cuando mañana yo ya no esté, en la que esté el mundo para siempre Y yo siento que darás cuenta de lo que nunca me valoras Y esto dice Estoy recordando en mi lugar, estoy contando mi amor y tu gris Que darás flores a mi tumba, mi nombre y tu gris Estoy guardando mi amor y tu gris Que darás flores a mi tumba, pero de nada voy a servir Vamos Lenny, Lilario Y querida Para todas las chicas doña la marca El amor sincero Vamos Yolvi, esa vueltacita Y dice Una vueltacita Yolvi Otra vueltacita Yolvi Una vueltacita Yolvi ¡Echa eso! Cuando mañana yo ya no esté, en la que esté el mundo para siempre Y yo siento que darás cuenta de lo que nunca me valoras Cuando mañana yo ya no esté, en la que esté el mundo para siempre Y yo siento que darás cuenta de lo que nunca me valoras Los orgueros Recordando en mi nombre llorarás, recordando mi amor y tu gris Si te darás flores a mi tumba, pero de nada voy a servir Si Llorarás Viva Sufrirás ¿Qué más? Cuando yo ya no esté en este mundo ¿Cómo duele? ¿De qué sirven tus lamentos? En vida, en amor, señores En vida Valora el ser que tú amas Lo que toca La nueva orquesta Perú Valora lo que tienes en vida Nadie es eterno en este mundo Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Valora lo queānás Valora lo que tienes en vida Valora lo que tienes en vida Nadie vuelve del sueño eterno Marquilla Perú y hasta mil cadencios ¡Vamos cantando! Suena, suena, suena Porque estamos canto Les ve lo que es de Perú Ayer, Socoreta Ya se viene el cachito, cachito, chicos Chas, 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 chas ¿Quiénes van ganando? ¿Los hombres o las mujeres? Arriba los varones Arriba los varones y anamarquinos Ajá, salucha por la lucha Dale con la punta, dale con el canto Dale con la punta, dale con el canto Ya la misma, la misma, la misma, la misma, la misma Ahí están las mujeres, bailando Para el loco timbal, la familia Aquino La familia Barzola La familia García Que se vengan las manos Hay cariño, hay cariño para ellos Vamos fabulosos Arriba los varones y no puedes, cala sobre la canta Ahí está el saxo de la canta ¿Cómo se toman y anamarca? Arriba las botellitas Aquí no existe vasos, aquí es pura botella Salud Arriba Salud Arriba Sírvete lleno, lleno Cepilladito, peces y llenos Que sigas cumpliendo muchos años más de vida Que Dios te bendiga Vamos a preguntar, a ver, que al que han terminado Con la costumbre de Llanamarca Vamos a cantar Santiago, tiene guainitos del recuerdo He dicho a los chicos A ver, quiero escuchar La gente que quiere que cantemos guainos Arriba los brazos Y Santiago Puro Santiago Muy bien entonces, puro Santiago Mestre En la misma nota Qué bonito Arrolladora internacional La nueva orquesta Perú De la familia Ureta Para la gente linda de Llanamarca Qué bonito suena ese saxofagú Sensacional y extraordinario, por supuesto Ahora ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! Sí, 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 sí De aquí Marízar Gómez Gracias a nuestro divino Por tanta bendición que nos da Ahora para ti ¡Je, je, 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 je! ¡Je, je, je, je! Tres amores que me envíen a mi vida Y a los tres y a las he votado Porque no soy muy grande de nada Para que se burlan de mi cariño Le cuenso Al primero ¡El segundo! ¡Y al segundo! ¡Pues alcoés Tercero —Tres —Un tercero —Pues al larga —En la puerta de su casal deส —Al primero —¡El segundo! —¡Y al segundo! —¡Zu —Pues al John —ال tercero —Tres —Un tercero —Pues al margen —¿En la puerta de su casal de sado Tres amores tuve en mi vida, en los tres ciudadanos he votado Porque no soy un gato de nada, para que se aburran de mi cariño Tres amores tuve en mi vida, en los tres ciudadanos he votado Porque no soy un gato de nada, para que se aburran de mi cariño Sigue, sigue, primero, segundo, segundo, que son pisioneros Tercero, ser mantenido, la vuelta de su casa de la ciudad Y a mi persona, una vueltacita por aquí, una vueltacita por allá Una vueltacita por aquí, una vueltacita por allá Muévete, muévete, muévete Con cariño, para que a mi persona y esposa, Pati Pérez Lo mismo sea preguntarles de misnte, esto dice Los hombres, se creen machitos, es decir, toda médica , los dos mayones pueden andar y levantar La сбruce, contigo, 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 contigoohl Tres amores tuvi travail, como dicen Los hombres, se creen machitos, tienen la fuerza, vuelvan y levantan Comigo, contigo, 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 contigo Mujeres, arriba, mujeres, arriba, mujeres, arriba. Sí, me lleno, bailando, yo me gozo, bailando, yo me tomo, siempre, siempre, marido, come. Si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana no se lo voy a llorar, haré una fiesta muy despedida, compraré cerveza, whisky y champán. Quiero que estén limpia, sin darles más, me voy a quedarte mala, si te vas hoy día no voy a llorar, si te vas mañana no se lo voy a llorar, haré una fiesta muy despedida, compraré cerveza, whisky y champán. Quiero que estén limpia, si la despedida, me voy a llorar, traerle una fiesta para personalizar, y a tu lado mucho me sorprendió, entre mis amigos para celebrar, para estar en esta ley, traerle una fiesta para personalizar, y a tu lado mucho me sorprendió, entre mis amigos para celebrar, ¡Vota la escobaleta! ¡Ya está arriba! ¡Y arriba las botellas! ¡Botellas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Ya no jueguen! ¡Ya no jueguen, ya no jueganla! ¡Ya no jueguen, ya no jueganla! ¡Arriba Yanomarca! ¡Móvete, móvete, móvete! Si te vas a огir, te hagas, me voy a ayudar Si te vas mañana a mi celebración Haré una fiesta con tu despedida Compraré cerveza, whisky y champán Y lo que es que tío ya sea después Todo es el hijo de tu mala Traería una orquesta para más de acá Porque hay a tu lado mucho resumido Vendrán mis amigos para celebrar Y todos compartan esta dignidad Traería una orquesta para más de acá Porque hay a tu lado mucho resumido Vendrán mis amigos para celebrar Y todos compartan esta dignidad ¿Dónde estás Yolvi? Arriba la cervecita Yolvi ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva y que bebe el santo! Y esa vueltacita con Yolvi ¡Una vueltacita Yolvi! ¡Una vueltacita Yolvi! ¡Una vueltacita Yolvi! Señora, ¿cuánto y fe? Para que no te quede ninguna duda Quisiera que no te expresen ¡Uy! ¡Una vueltacita Yolvi! 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 Eduardo de A. ¡Una vueltacita Yolvi! ¡Una vueltacita Yolvi! ¡Una vueltacita Yolvi! ¡Una vueltacita Yolvi! Porque están tocando, ellos son, arrolladoras internacional, la nueva orquesta en Perú, de la familia Oranda, nueva, la gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, Cásate pues cásate, cásate con ella, a la que nunca te da respeto, la gente comenta, la gente murmura, que vas a casarte con la otra, Cásate pues cásate, cásate con ella, a la que nunca te da respeto, que no entiendo, que no entiendo, para ti necesitas promesas, Esperamos amarte hasta la muerte, no sé mi marco me traiciona, que no me entiendan tus cariños, pero no me entiendan tus propias. Esperamos amarte hasta la muerte, no sé mi marco me traiciona, que no me traiciona, Pispilla, Pupilla, Pispilla, Pupilla, Pispilla, Pupilla. Para Pupilla, Perú, a ti Dios, adiós. ¡Nos vamos a golear! ¡Siempre, siempre! ¡Marí Flor Gómez! Esperamos amarte si tu voz, ¡eh, eh! ¡Vaya a ganar las invitaciones! ¡Eso! Para ello llevarte un regalo, para que lo tengas como un recuerdo. ¡Como dices! Esperamos amarte si tu voz, ¡Vaya a ganar las invitaciones! ¡Vaya a llevarte un regalo, para que lo tengas como un recuerdo! ¡Vaya a ganar las invitaciones! ¡Siempre juntos! ¡Los hermanos! ¡Lunay y Darío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aguita, recelario! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Anoche fue la última noche en mi vida, tus ojitos me miraron Brotaron alentos como ya no es verdad, no me decías eso Pasaron horas, pasaron minutos, tu corazoncito desvanecía Porque en tus manos estaban helados, lo que en el cielo que no me dejó ¡Fuerte! Pasaron horas, pasaron minutos, tu corazoncito desvanecía Porque en tus manos estaban helados, lo que en el cielo que no me dejó ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Si el amor de mi vida se fue, en minutos y en segundos Maldita pandemia te llevaste a los seres más queridos ¡Hacía la vida, Mariflárdame! Anoche fue la última noche en mi vida, tus ojitos me miraron Brotaron alentos como ya no es verdad, no me decías eso ¡Como no voy a llorar! ¡Como no voy a llorar! Anoche fue la última noche en mi vida, tus ojitos me miraron Brotaron alentos como ya no es verdad, no me decías eso ¡Dale, dale, dale! Pasaron horas, pasaron minutos, tu corazoncito desvanecía Arriba, dice ¡Arriba, arriba, las cervecitas! Cervezas, arriba, cervezas, arriba, cervezas, arriba Y oliva en zona y esposa, batipeles con cariño, besos ¡Qué triste justicia de esta vida! ¡Van del tanto a los que tú vas a... ¡Qué triste justicia de ha vestido! ¡Y no a la persona que no! ¡Gilita! ¡Qué triste justicia de esta vida! ¡Van del tanto a los que tú vas a... ¡Arriba! ¡Qué triste justicia de ha vestido! ¡Y no a la persona que no! ¡Arriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y arriba y sola! ¡Adiós! Mientras hay vida y salud, disfruta, cruza de la vida Y qué bonita sorpresa para ti en este día tan especial En nombre de todos tus familiares, tu esposa con mucho cariño ¡Y esta dice! ¿Dónde está mi madre? Pregúntame a todo el mundo ¿Dónde está mi madre? ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde está mi madre? ¡Y esta dice! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Spare174 y te performs en Perú! ¡Suscríbete! ¡Constat! ¡Suscríbete! ¡De toda esta! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!